Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Gerberín el día de hoy repasaremos la hermosa historia de el charro cantor el gran Jorge Negrete, así que aquí comenzamos Yo soy mexicano, mi tierra es bravía palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía Jorge Alberto Negrete Moreno, nació en Guanajuato en 1911 y falleció en Los Ángeles en 1953 cantante y actor mexicano cuyo atractivo físico y voz inconfundible le elevaron a la categoría de mito de la música de México a ello contribuyeron sin duda sus apariciones cinematográficas y sus tumultuosas relaciones sentimentales con conocidas estrellas del momento en un México que aún padecía las secuelas de los enfrentamientos civiles de la revolución El estilo patriótico de las canciones de Jorge Negrete en las que se ensalzaban valores como la virilidad, el valor o la familia cuajó en el seno de una sociedad necesitada de mitos sobre los que reconstruir una identidad nacional es así como el estilo bravío de Jorge fue aceptado por el público y gusta hasta el día de hoy A los 16 años ingresó al colegio militar curiosamente Negrete parecía iniciar una carrera prometedora pronto se graduó como teniente de administración y en 1930 fue nombrado capitán segundo y efectuó estudios militares en París y Roma pero paralelamente a sus labores castrenses Negrete tomaba clases de canto con un prestigioso maestro José Pierzón lo que le permitió empezar a cantar para la radio cuando en 1930 interpretó por primera vez en la cadena de radiodifusión XCTR conocidas áreas operísticas y canciones de compositores mexicanos empezaba para aquel joven de apenas 20 años una vertiginosa y frenética carrera hacia la fama y el estrellato después de cantar ópera y actuar para la radio y en revistas musicales de su país como la popular calles y calles en el teatro lírico con canciones del maestro Juan S. Garrido Negrete trabajó también en los más prestigiosos escenarios de Estados Unidos desde donde saltó a los grandes teatros mundiales la gran calidad de su voz y su aspecto viril y distinguido le permitieron ganar una rápida celebridad en los escenarios mexicanos y extranjeros figura entonces versátil, se dedicó también al toreo y en 1940 quiso participar en la segunda guerra mundial como soldado estadounidense pero no se le permitió alistarse Jorge Negrete debutó en el cine con la madrina del diablo en 1937 y desde entonces intervino en un total de 38 películas popularizó así la llamada comedia ranchera en la que encarnaba al personaje del charro cantor el macho valiente, buen tipo, adinerado, mujeriego, vital y arrogante en sus actuaciones en vivo y por supuesto en la gran pantalla el carismático actor nunca dejó de interpretar dicho papel podría en cierta manera decirse que Jorge Negrete se interpretaba a sí mismo ya que popularizó el papel de charro tanto en la ficción como en la vida real escenario en el cual sus romances nada tenían que envidiar a los de sus personajes cinematográficos sus matrimonios con Elisa Cristi y Olga Marín naufragaron en los conflictos surgidos por los devaneos amorosos unas veces y de los chismes otras y no fue hasta su tardío tercer matrimonio con la brillante María Félix famosa a su vez por su vida licenciosa y frívola que Negrete lograría una relación estable en todas sus películas de marcado carácter folclórico el arte de la charrería tenía un papel primordial y es que el mismo título de algunas de sus películas como si Adelita se fuera con otro que hacen referencia directa a una popular canción de la revolución mexicana o no basta ser charro constituían un preludio inequívoco del argumento que iba a desarrollarse en la pantalla el guión de todos los filmes estaba perfectamente planificado y estructurado para la exhibición personal de Negrete como galán y vaya que si lo era y también como intérprete de canciones mexicanas entrañables para el gran público por lo que todas sus películas contaban con una cuidada selección de temas musicales interpretó también sin embargo algunos melodramas y cintas de diferente índole como El Rapto de Emilio Fernández Entre sus primeros filmes cabe mencionar La Valentina Perjura Juan sin miedo y Juntos pero no revueltos en 1938 obtuvo un éxito clamoroso con Ay Jalisco no te rajes Película realizada en 1941 y dirigida por Joselito Rodríguez por cuya interpretación recibió un año después de su rodaje el premio a la mejor actuación masculina otorgado por la asociación de periodistas cinematográficos mexicanos le siguieron nuevos éxitos como Historia de un gran amor Así se quiere en Jalisco en 1942 dirigida por Fernando de Fuentes El Peñón de las Ánimas y Tierra de Pasiones en 1942 Cuando quiere un mexicano y también me he de comer esa tuna en 1944 uno de los títulos míticos de la filmografía de Negrete Su frenética actividad continuó en los años siguientes con Canaima hasta que perdió Jalisco No basta ser charro Camino de Sacramento y Gran Casino en 1947 Película dirigida por Luis Buñuel Posteriormente llevó a cabo la segunda versión de Allá en el Rancho Grande Si Adelita se fuera con otro de 1948 Película del director Chan Ureta La posesión en 1949 Dos tipos de cuidado Tal para cual en 1952 y reportaje y el rapto en 1953 sus dos últimas películas En sus películas y actuaciones Negrete solía atabiarse como un auténtico charro luciendo chaqueta bordada pantalón ajustado camisa blanca con corbata de moño y un sombrero de ala ancha y alta copa cónica En el escenario y en el plato deambulaba con la arrogancia que caracteriza a un duro rompecorazones de tierna y dulce sonrisa Yo soy mexicano Siempre a punto para el lance amoroso Y es que probablemente el canto que el fiel público femenino hallaba en Negrete residía en que sabía conjugar en sus personajes rasgos opuestos Como el galán rudo dotado al mismo tiempo de una lánguida y enigmática mirada La instantáneidad que caracterizaba al arte de las fotografías supo plasmar a la perfección esta dualidad carismática de Negrete En las fotografías que le inmortalizan suele aparecer con la cabeza altivamente erguida como si desafiara al mundo y cantando seguro de sí mismo con extrema gallardía Pero Negrete pudo ser también un amante despechado con profundas heridas de amor Su mirada combina entonces el atrevimiento con un suave toque de insolencia que invita al juego amoroso al tiempo que sus labios a duras penas logran sostener un cigarrillo Pese a que durante los algo más de 20 años de su vida profesional mostró una imagen estereotipada de galán solicito atento y cortés con las mujeres y también de duro castigador si la ocasión o el guión se lo exigían tras esta imagen comercial y publicitaria destinada a no defraudar a un público siempre creciente se escondía un Jorge Negrete desconocido maduro y consciente de la dimensión de su carrera se ha hablado mucho de lo que la industria cinematográfica mexicana debe a Jorge Negrete efectivamente interpretó la primera película mexicana que incorporó el color en la pantalla así se quiere en Jalisco y estuvo dirigido por directores famosos como Luis Buñuel y Chan Ureta además de Fernando de Fuentes uno de los directores cinematográficos más importantes de cine mexicano de los años 30 y 40 Fernando de Fuentes que había iniciado la era industrial del cine mexicano con la primera versión de Allá en el Rancho Grande en 1936 interpretada por Tito Guizar había puesto además de moda con dicha película la producción de comedias rancheras un género que parecía hecho a medida de la capacidad creadora y artística de Jorge Negrete no es pues de extrañar que Fernando de Fuentes y Negrete trabajaran juntos en películas inolvidables como Así se quiere en Jalisco en 1942 hasta que perdió Jalisco en 1945 y la segunda versión de Allá en el Rancho Grande en 1948 manteniendo la vitalidad de un género gracias al cual Negrete se convirtió en un embajador de la cultura y el folclore mexicano Negrete contribuyó además a fundar el sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica de la República Mexicana y la Asociación Nacional de Actores en su faceta de cantante popularizó canciones como la Feria de las Flores Jalisco Allá en el Rancho Grande o Las Mañanitas que forman parte ya de la cultura identificativa del país abriendo una escuela entre cuyos máximos representantes se encuentran Aceves Mejía y Pedro Infante en 1953 cuando parecía haber llegado a la plenitud y madurez tanto profesional como personal y sentimental falleció poco después de haber contraído matrimonio en 1952 con la también actriz mexicana María Félix famosa tanto por sus interpretaciones en el cine como por sus desbaneos amorosos ambos habían trabajado juntos por primera vez en la película El Peñón de las Ánimas que fue además la primera intervención cinematográfica de la entonces joven María Félix con su muerte desaparecía uno de los actores y cantantes más entrañables e internacionales del cine mexicano sin embargo Jorge Negrete permanecerá siempre en el recuerdo de los cinéfilos y su nombre ocupa con todo merecimiento uno de los puestos de honor más destacados de la cinematografía y la canción mexicana a lo largo de toda su carrera Negrete difundió y popularizó la música las canciones y la cultura mexicana por todo el mundo para ello se valió de su potente y extraordinario chorro de voz un genuino instrumento que sabía modular a la perfección plasmando con profundo y desgarro sentimiento tanto el amor como el desamor el más tierno cariño o el más arraigado y triste resentimiento personaje entrañable posiblemente fue su temprana muerte acaecida cuando contaba poco más de 40 años y se encontraba en la plenitud de su vida tanto personal como profesional la que le otorgó la gracia de la inmortalidad permaneciendo siempre su nombre como un vivo recuerdo en la memoria popular y en la de las nuevas generaciones pues bien amigos hasta aquí hemos llegado con este video de tutoriales gerberín y si te gustó no olvides suscribirte a nuestro canal y déjanos tu like eso nos ayudaría a seguir subiendo más y mejor contenido y compártelo con tus amigos hasta la próxima y